Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Soy Juan Martín de J.Solución Creativa. Hoy quiero compartir con vosotros una página web de un museo en Ásterdam que ha decidido compartir con todo el mundo las obras de arte que tiene. Ha empezado a digitalizar todas las imágenes, todos los cuadros, a una resolución bastante buena y que se puede descargar y lo mejor de todo que es de dominio público. El museo se llama Dricks Museum. Si nos vamos a su página web, escribimos dricksmuseum.nl, es de Nederland, accedemos a una web en lo que primero, vamos a poner que no traducimos, lo primero que tenemos que hacer es logarnos para poder descargarlos. El registro es gratuito. Yo ya estoy registrado, pero solo te pide un correo electrónico, un nombre y una contraseña, como si se tratase de cualquier red social. Para acceder a las imágenes, nos vamos a colección y pinchamos en la tercera opción. Aquí se nos abre un buscador en el que podemos localizar el cuadro, son obras de arte, el cuadro que queramos o escultura. Si os fijáis, hay más de 549.000, pero en realidad solo están escaneadas de momento un poquito más de 250.000. Si buscamos, por ejemplo, algo de Rembrandt, nos van a salir aquí las obras que tienen escaneadas en el museo. Al pinchar sobre cualquiera de ellas, se nos abre la imagen. Para poderla descargar tenemos que estar logados como he dicho antes, pero fijaros si la ampliamos, los detalles que tiene. Esta imagen podemos descargarnosla para nosotros. Y lo mejor de todo, como os voy a mostrar, si pinchamos en más cosas y nos vamos, vamos a ponerlo, vamos a cambiar el idioma a inglés, para entenderlo un poco mejor. Si nos vamos a más detalles y buscamos adquisición y derechos, podemos ver que el copyright es público. Esto significa que podemos usarlo para uso comercial, para uso privado o para lo que queramos, sin tener que pedir permiso. O sea, toda una novedad para poder utilizar estas imágenes para nuestro beneficio o para nuestro uso personal. Pinchando en la tijera que aparece abajo vamos a subir un poquito esto que no lo vemos. Pinchando en esta tijera podemos descargarnosla o podemos hacer un pedido de un póster en una impresión en aluminio o lo que sea. Nos va a cobrar un precio y tendríamos que seleccionar seleccionar la parte que queramos podemos coger el cuadro entero o solo una parte. Nos la imprimirían y nos la mandarían a casa. Pero si la queremos en un archivo digital con descargarnosla empezamos a descargarlo te dice la resolución que tiene nos la descargaríamos al archivo a la calidad que nos muestra en pantalla. Una calidad más o menos de a 300 puntos por pulgada que es la resolución de impresión a un tamaño de una a tres más o menos de unos 30 por 42 centímetros. Unas un poquito más grandes y otras un poquito más pequeñas. Un tamaño que incluso para hacer un cartel ampliando la imagen nos podría valer perfectamente. Espero que os pueda valer esta información. Gracias por estar ahí y hasta la próxima entrega.